Buena hermosa, toda la vida te ha amado, todos los días para mí este cumpleaños, espero que este cumpleaños lo pasen muy bien, creo que está muy bien acompañada y siempre te tengo en mi corazón, espero que te vaya siempre bien, tienes inteligencia emocional, tienes inteligencia emocional que has ganado, has conquistado la vida con tu simpatía, con tu buena onda, con tu música, te felicito por haber sacado esos talentos que te dio a ti, Dios, la familia, mi mamá y talentos también que gracias a Dios yo también he tenido y siempre voy a estar contigo, espero que este viaje se cuide mucho y nos faltará la oportunidad de poder estar junto a ti y agradecerte por ese hijo hermoso que has traído a la vida, que me ha hecho feliz, me ha hecho esa admiración y sentirme orgulloso de ser abuelo, de ese pequeño Maximiliano que lo pusiste y que además tiene condiciones y talento para la música también. Le quiero agradecer que hayas nacido y que hayas llenado mi corazón toda la vida, siempre voy a estar contigo y siempre voy a amarte como desde el primer día que naciste. Sabes cómo te amo, sabes cómo te quiero y no necesito decírtelo todos los días, pero es así. Te amo, te mando un beso, te quiero mucho.